Pero no los vamos a tocar como se lo echan los jodideros con Pich ¡Hueva! ¡Ándale! ¡Muy a saber! ¡Señores! ¡Arriba en América! ¡Eh! 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 Me gusta el Mambo, piada, pero el de Puebla, piada, en la Cogota, piada, que allá en el Alto, piada, en la Vierne, Mayo, piada, en Saltoño, piada, en la Chivo, piada, y en Agua Azul, meada, en Cueva... Y esto pa' que lo goce toda mi gente de Puebla, para toda mi gente de Puebla, la gente de Cholula, Amozón, Chacapa, Ándale. Y esto pa' que lo goce Perrón Echale, compay Suena de esta caja bacana Con el grito La cumbia Y ahora Ahora La caja bacana Que nació en Colombia Pasó por Venezuela Pasó por Costa Rica Pasó por el Perú Y llevó a México Y se quedó con el grito de la cumbia Ándale Para la gente de San Luis Potosí ¿Dónde está la gente de San Luis Potosí? ¡Eh! Y ahora Que suba el pitch Que suba el pitch Ándale ¡Epa! 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 Cozinando Taca en sus mejores bajos ¡Y ahora! ¡Qué baje el pitch! ¡Qué baje el pitch! ¡Ándale! esta es una combinación chilangos contra poblanos así bailan los chilangos y ahora así bailan los poblanos sube el fin, sube eja, eja que baje el fin, que baje el fin huevo y ahora allá en abrigo y ahora en solulita y ahora en las calitas y ahora en objetos finos y ahora en San Martín y ahora de todo pueda y ahora por el grupo la cúpula y ahora vamos a gozar y ahora y ahora y ahora Si los sonideros se echan otro cachito porque el grupo la cumbia no, si o no dice ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! Me gusta el barco, mi amor, en la casa, mi amor Es de Huaca, mi amor, allá en el sugar, mi amor Es de las calitas, mi amor, en huevos sin cordial En San Martín, mi amor, allá en el sugar, mi amor En todo Puebla, mi amor, con el grupo la cumbia, mi amor Vamos a gozar, mi amor ¡Este es! 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 ¡Este es!